El avalor es el canal, va a ser el presupuesto de una máquina y un policía. Quiere pasar el presupuesto del acrílico, y saber que va a ser un presupuesto, ¿Mato? 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 Pero, cuando es el pincel? ¿Mato? ¿Mato? No. ¿Mato? Y lo que se le puse, en la mañana, ¿Ahora? Adiós. No me quedan de verdad. Cuando no se ha envisado… ¡Hora! No me quedan de verdad, porque no me quedan de verdad. ¡Nos vemos! ¡Adiós!